2021 año por la recuperación del derecho a la educación cómo están jóvenes señoritas del cuarto curso de secundaria soy el profesor gustavo vides de la asignatura de biología geografía hoy en esta temática avanzaremos lo que es la tala indiscriminada de los árboles y también veremos la expansión de la frontera agrícola y las y las estrategias que se toman como el banco de germoplasma comencemos hoy en la asignatura de biología geografía en la unidad de la biodiversidad en bolivia conservación y protección veremos las consecuencias de la tala de los bosques y la ampliación de la frontera agrícola los cultivos tradicionales y alternativos que presenta nuestro país y la creación del banco de germoplasma comencemos con la primera temática cuáles son las consecuencias de la tala de los bosques y ampliación de la frontera agrícola para entender esto debemos comprender la deforestación tiene muchos efectos negativos para nuestro país estos efectos van marcados directamente en el impacto en el medio ambiente la que más impacta en este caso es la pérdida del hábitat de millones de especies cada vez que existe una deforestación o la explotación de un bosque se ven afectados los seres vivos nativos que viven en ella que pueden ser aves mamíferos reptiles invertebrados y otros y que más podemos decir la misma flora de nuestro país debido a la deforestación un gran número de animales y plantas que habitan en estos bosques van a perder su hábitat y esto hace que en los bosques no exista la regeneración del ecosistema desequilibrio natural recordemos que la tierra no puede sobrevivir a un cambio si no tiene los recursos vegetales necesarios por tanto la tierra no puede sobrevivir debido a que la deforestación destruye su medio qué ocurre cuando existe una deforestación inclinada a la producción agrícola en ese sentido hablamos de la ampliación de la frontera agrícola y qué es esto técnicamente la ampliación agrícola la ampliación de la frontera agrícola causa la deforestación de bosques en las tierras bajas según al instituto nacional de innovación agropecuaria y forestal se estima que en el país existen 5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente este proceso de deforestación se llevó a cabo por medio de los chaqueos incendios forestales sobreexplotación de las especies maderables constituyéndose como los principales factores para la pérdida de la reserva forestal de nuestro país hablemos ahora sobre los cultivos los cultivos tradicionales y los alternativos en nuestro país bolivia se practica una agricultura tradicional principalmente en los departamentos del altiplano como es la paz oruro potosí también en los valles de nuestros de nuestro país ya sea cochabamba también la paz oruro y potosí que tienen áreas y pisos ecológicos que están dentro del valle pero ya en los departamentos del oriente boliviano y también parte del sur se practica una agricultura moderna con industrialización con procesos tecnológicos que van a una producción agrícola en masa analicemos cada una de estas recordemos que los productos que ocuparon el mayor parte o la mayor parte del total de tierras empleadas para el agro de todo nuestro país la soya ocupa el 36 por ciento por tanto indica que nuestro país se dedica a la producción de soya en un mayor porcentaje luego tenemos la papa con un 4,5 por ciento recordemos que este alimento este producto se genera en el altiplano en su gran mayoría y otro producto que sí se puede explotar en mayor cantidad es la caña de azúcar la cual puede producir la producción de azúcar y de alcohol que en este caso es muy indispensable para los procesos de bioseguridad debido a la cob y 19 los productores que tienen la mayor participación en el volumen total de la producción nacional en cuanto a caña de azúcar en el nuestro país son los departamentos de santa cruz tarija y parte de azúcar pero presentamos mucha producción de azúcar también producimos soya la cual se exporta a diferentes países y nuestros departamentos productores de soya pues son santa cruz y la papa no que nos corresponde al altiplano hablemos ahora de la agricultura tradicional como es la agricultura tradicional es aquella que refiere parte en la que las personas que viven en el área rural utilizan herramientas de cultivo clásicas como la hoz y el asador el pico la pala etcétera y también utilizan la atracción a sangre y los periodos de siembra y cosecha naturales las cuales son cosechas que producen una vez al año en el caso de la papa en el altiplano boliviano se siembra dos veces al año por tanto hay doble cosecha y hay una gran diferencia en esta cosecha por el tipo de siego al que pertenece tenemos la papa de año la cual no se llega porque es la época de lluvias la que se encarga de darle el recurso hídrico y la papa mini que vendría a ser la que se siembra entre el mes de marzo abril para que tengamos en septiembre octubre en la cual si se necesita un cielo ahora también debemos tener en cuenta que esta agricultura tradicional no utiliza no utiliza ni siquiera abonos artificiales más al contrario todo es por medios naturales por eso la utilización del desriego artificial es prácticamente inexistente se trabaja la tienda y se emplea abonos naturales producidos por los animales de granja que se encuentran en estas comunidades y tenemos que tener en cuenta que hay una tradición dando como resultado la producción alternativa sin alteraciones y con mucho valor con un valor muy especial y nutritivo de este tipo de productos que van a llegar a nuestra canasta familiar pero cuando ya hablamos de la agricultura moderna hablamos de un proceso de un desarrollo de la agricultura en Bolivia que se encuentra determinada por variables del mercado interno y de las exportaciones la agricultura moderna debe satisfacer la demanda ya sea de productos de primera necesidad como es el trigo como es el azúcar o la harina y en algunos casos estos productos pueden llegar a exportarse a otros países la agricultura moderna en Bolivia se caracteriza por su tecnología su tecnología es intensiva en el uso del capital la incorporación de insumos industriales como maquinaria etc. y otro factor es que las semillas que van a utilizar son certificadas las cuales van a producir una optimización del producto van a garantizar que el producto sea óptimo también van a utilizar fertilizantes van a utilizar el riego artificial y elementos que ayuden a controlar las plagas que puedan afectar estas cosechas el desarrollo de la agricultura moderna en Bolivia se debe a la expansión de la frontera agrícola en áreas no tradicionales principalmente en los departamentos de Santa Cruz y el Ben estos departamentos tienen la característica por encontrarse en el piso macrotérmico en la zona cálida de nuestro país la cual tiene el beneficio y las características y bondades de una producción agrícola favorable para cualquier producto adaptado a este piso ecológico por lo tanto es un menester profundizar y promover su expansión y su producción siempre y cuando teniendo en cuenta las medidas de seguridad de las áreas naturales y el respeto por nuestros parques nacionales Bolivia presenta una exportación considerable de soya seguida de algodón, sésamo, azos, otros todo esto gracias a la dinámica agrícola a nivel industrial nosotros producimos soya somos grandes y grandes exportadores de soya pero también producimos algodón ahora hablemos del banco de germoplasma qué es un banco de germoplasma en primer lugar debemos entender qué es el germoplasma bueno, el germoplasma es la diversidad genética de las especies vegetales silvestres o cultivadas de interés para la agricultura de un país, de una nación o de una región en este caso, este banco de germoplasma tiene por objeto cuidar a las especies vegetales que tenemos presentes en nuestro país un banco de germoplasma por tanto es el espacio o el lugar donde se va a preservar el material biológico para la conservación de la biodiversidad vegetal a largo plazo esto que implica que si en algún momento alguna especie vegetal o de la flora ingresa en peligro de extinción el banco de germoplasma pues tendría la obligación de reforestar o de reincorporar a esta especie dentro del ecosistema las redes globales de bancos de germoplasma debemos entender que hay una red fueron creadas a partir del año de 2006 se crean estos bancos de germoplasma en todo el mundo en la actualidad existen unos 1300 de bancos de germoplasma a nivel mundial donde se almacenan aproximadamente 6 millones de muestras las cuales permiten renovar las plantas ya sean de cultivo o sean plantas nativas para evitar su extinción y la deforestación de algunas zonas del mundo pero en Bolivia también tenemos el banco de germoplasma si tenemos 7 bancos de germoplasma los cuales 5 son bancos de germoplasma regionales de acuerdo a la región en la que se trabaja pero tenemos 2 a nivel nacional los bancos de germoplasma nacionales son el banco nacional de germoplasma de tubérculos y raíces andinas que quiere decir este banco se ha encargado de cuidar y almacenar especies de tubérculos como la papa y raíces andinas como zanahorias, etc. para que si en algún momento se vean afectados sean reinsertados para la producción y también tenemos el banco de germoplasma de gramos andinos ahí tenemos el trigo, la avena y otros espero que te haya gustado el tema y hayamos analizado y reflexionemos sobre la importancia del cuidado de nuestras plantas para un futuro más adelante no te olvides consultar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación también puedes visitar nuestras páginas oficiales ya sea en el Facebook o la página del Ministerio de Educación conmigo nos vemos la siguiente hasta la próxima la próxima la próxima